Para lograr un consumo de agua responsable en el hogar tenemos tres claves que son muy fáciles de interiorizar y que podemos utilizar en nuestras casas. Primero que todo es tener productos ahorradores tanto en sanitarios como en griferías de lavamanos, duchas y en cocinas. Segundo tener unos hábitos responsables de consumo en el hogar y tercero es la unión de estos dos que acabo de mencionar. Existen sanitarios de más de 20 años que pueden llegar a consumir entre 17 y 18 litros de agua por descarga. En Corona tenemos sanitarios que gracias a tecnologías como EcoFlush consumen únicamente 3.7 litros de agua por descarga, esto quiere decir que estamos teniendo un ahorro de más del 70% cada vez que utilizamos el sanitario. Para el caso de griferías encontramos griferías de hace más de 20 años que pueden consumir hasta 25 litros de agua por minuto. En el caso de lavamanos las nuevas tecnologías de Corona como EcoStream consumen únicamente 5.7 litros de agua por minuto y las duchas consumen 7.3 litros de agua por minuto, que esto es una reducción de más del 70% en el agua al momento de utilizar estos productos. Para lograr un consumo responsable y sostenible en los hogares son tips muy básicos que se pueden incorporar fácilmente en nuestro día a día. Uno de ellos es hacer una revisión periódica de las instalaciones de agua para detectar posibles fugas. Otro que es muy importante y que es muy fácil de hacer es revisar las facturas de los servicios cada mes y comparar con el mes anterior y así identificar patrones o conductas que nos ayudaron bien sea a ahorrar agua o a consumir más agua para corregir esto en el siguiente mes. Tener productos de bajo consumo de agua es un tema que va mucho más allá del ahorro del dinero, es un compromiso que debemos tener con el medio ambiente y con el cuidado de los recursos naturales así como lo tenemos en Corona a través de la incorporación de tecnologías de bajo consumo en nuestro portafolio de productos.